Temas electorales, Luis Wehrman, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, nos hablará del proceso electoral que tiene que ver con los que vivimos en el Valle de México. Adelante, Luis. Hoy vamos a hablar de la elección del 5 de junio en la Ciudad de México. Ante todo, la importancia de la Constitución de la Ciudad de México, que tenemos que tener muy claro, todos los capitalinos, que este será el marco jurídico, como se conoce, la ley de leyes que va a regir nuestra convivencia y nuestros comportamientos en la Ciudad de México. Por eso es tan importante participar, por eso es tan importante informarnos, puesto que lo que aquí se decida es cómo vamos a vivir nosotros y cómo van a vivir las futuras generaciones. El llamado aquí es, número uno, entiende lo que va a suceder, infórmate. En este caso, todo lo que necesites de referencia, comunícate al 5533-5533 o al asterisco 5533, para que en el Consejo Ciudadano te guiemos, te demos las referencias, las páginas, las formas en cómo estar bien informados. Porque lo que va a suceder el 5 de junio en la Ciudad de México es el comienzo de cómo vamos a vivir los habitantes de la Ciudad de México y una cosa muy importante, tenemos que demostrar si esta ciudad tiene el liderazgo, la capacidad de hacer las nuevas formas de convivencia, no nada más para los que vivimos acá, sino para todo el resto de nuestro país. Por eso es la importancia de esta fecha y de nuestra participación. Nos vemos en la próxima.